¡Vamos, lesos! ¡Loguero y mañana y siempre! ¡Con tu Javier Dolores! ¡No podré olvidarte! ¡No, no, no! ¡Quisiera olvidarte, pero no puedo! ¡Y entre más borrachitos, más y más de recuerdo! ¡Cuando más borracho, mami, acorro de ella, Freezer! ¡No lo digas! ¡Oiga! ¡Suéltelo, vaso, señora! ¡No podré! ¡No! ¡No podré! ¡No podré! ¡No podré! ¡Estero, laurente! ¡Vivir sin tu amor! ¡No lo haré, negro! ¡No, no, no! ¡No lo haré! ¡Pero vamos a Pucalpa! ¡No lo haré! ¡Por qué sufres, ay, Ángel Osorio! ¡No podré! ¡Perderte yo a ti! ¡Milagrito, serrano! ¡Por tu carita, no más! ¡Por tu pelito, no más! ¡Por tu cuerpito, no más! ¡Mucho me muero! ¡Y nos vamos a Bacau! ¡Por tu pelito, no más! ¡Por tu cuerpito, no más! ¡Por tu toquito, no más! ¡Mucho me alonco! ¡Para ti, Estela y Támara! ¡No podré olvidarte! ¡Dolore! ¡Jamás ha pasado el tiempo y aún te recuerdo! ¡Dice! ¡El primer amor nunca se olvida, negro! ¡Pura jarana, Miguelito Estrella! ¡Feliz aniversario! ¡Me lo dice Javier Dolore! ¡Cuando recién nos conocimos, tus ojos me miraban triste! ¡Ay, ay, ay! ¡Me entregaste tu cariño, ahora es de diferente! ¡Para ti! ¡Qué delito he cometido con entregarte mi cariño! ¡Oye! Si no lo dudes, mi amorcito, yo te quiero, te lo juro ¡Te lo juro, mujer! ¡Cuando recién nos conocimos! ¡Qué hueco bella, Javier! ¡Juntacito! ¡Pásame la voz, cocido, llegó tu tema! ¡Luna, lunita! ¡Luna, lunita, cascabelera! ¡Ojo, morena! ¡Así es! ¡Tú que lo sabes todo! ¡Vincer Ortega! ¡Sin llorar! ¡Nos vamos a España, señora! ¡Cachangara y punto! ¡Rocker Gervasio! ¡Jatugui Arucaya! ¡Eso! ¡Mi amigo Oscar Cerón! ¡La gente a Tijuana y a Cucho! ¡Javier Dolore! ¡Con cariño! ¡La super buena onda! ¡Para ti! ¡Feliz aniversario, agrupación Mura Canana! ¡Eso! ¡Y lunita, que alumbras mi alma! ¡Júmense! ¡Porque esta vez no alumbras todo! ¡Así! ¡Sabe bien te necesito! ¡Luna, lunita! ¡Otra parte alumbras todo! ¡Para la río! ¡Estrada! ¡La vida tiene sus ganas! ¡Ya que linda bello! ¡Yo he jugado y te he perdido! ¡Roger Tichuante! ¡Por eso, linda lunita! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Al umbral mi humilde vida! ¡Te estoy queriendo! ¡Te estoy amando! ¡Pero lo que pasa! ¡Eres orgullosa! ¡Te estoy queriendo! ¡Te estoy amando! ¡Pero lo que pasa! ¡Eres sobradita! ¡Ahora! ¡Y amigos! ¡El Martíneo! ¡Esperanza Calixto! ¡Con sabor! ¡Salud, salud! ¡La gente agregue! ¡De hoy! ¡Juan y Ligosa! ¡Con la agrupación Pura Jarana! ¡Feliz aniversario! ¡Para María Alicia León Ramírez! ¡El Vergara Santos! ¡Estos reyes chauquies! ¡Jet y Camones Antícula! ¡Súbala, súper buena onda! ¡El Sirve cayendo! ¡Chupa rápido! ¡Muchacha! ¡Bonita! ¡Flaquita, bonita, chiquita! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Como se baila Pumabamba! ¡Chimpugatáguez! ¡Capa, ca, pa, ya, pa, ya, pa, ca, pa, ca, pa, ya, pa, ca! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Eres azúlia! ¡Como se baila Pumabamba! ¡Coco! ¡Oiga! ¡A ver, a ver! ¡Bala, gualuqueña! ¡Baila! ¡Baila, gualuqueña! ¡Saludos, saludos, pachacarina! ¡Eso! A Cochamarca te voy a llevar, a Cochamarca te voy a llevar Con mi hermanito te voy a dejar, por traicionera te vas a quedar ¿Cómo dice? A Cochamarca te voy a llevar, a Cochamarca te voy a llevar Con mi hermanito te voy a dejar, por traicionera te vas a quedar Allá bañando palta, bañando alberga, te voy a dejar en Quilca En Cochamarca, señora Y nos vamos a Yarucaya Ahí está Yancito Gervasio Coco Gervasio, Eliseo Gervasio Freddy Gervasio Para mi tío Robert Gervasio Batú Yarucaya Full chela, full vaso Y lucha número uno Javier Dolores Once logros amigos arriba La lo tome Juan Cabelita Con sabor Se siente la salida De Javier Dolores Pasarán los días, los años Pero la calidad es única Y ahora es el aniversario De la ocupación Pura Ferra Y ahí está Cintura Una parrandita más y ya lo vamos Así es Y así vienen los regalos De nuestro amigo Pinedito Estrada Agradecer a todos sus amigos De todos sus paisanos De todos sus padrinos De todos sus promotores De sus bravos De sus brothers ¡Feliz aniversario! ¡Abrugación Pura! Miguelito Estrada Y nuestro amigo Ya llegó Lucasito Ángelo Osorio Ya llegó la promotora En Lucasito Y el saludo Y el saludo para la promotora Triple A Aníbal Aratoma Pumayita Y el saludo Cargadito de cervecita Sein lata Y el saludo Para Vilma Mérez Bueno Miguelito Estrada Vamos a cambiar la nota El toque para la arma Para la última Parranda Tres temitas Y ya tenemos que retirarnos Así es Javier Llegando la policía Policía A la policía Hay que respetar El toque de quea